¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de Alienada Oprimida, viendo cómo los progresitos han provocado el mayor fracaso de un producto audiovisual de toda la historia. ¡Estúpido! Sí, ya sé que es lo mismo que os dije cuando hablamos de Un Mundo Extraño de Disney. Sí, sí, ya sé que es lo mismo que os dije cuando hablamos de la serie de Velma en HBO. Sí, ya sé que es lo mismo que os dije hace poco cuando hablamos de Live Action de Peter Pan. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Pero qué queréis que haga si cuando esta gente establece un nuevo récord, vuelve a superarlo al poco tiempo? Esta vez se trata de la serie documental Reina Cleopatra, producida por Jada Pinkett Smith y estrenada en Netflix este mismo mes de mayo. Producción que, creedme, ha sentado un nuevo precedente en lo que significa tocar fondo para una obra progre. Pero con mucha diferencia, como muy pronto vais a comprobar. Y es que lo que más ha llamado la atención de esta producción es la representación de Cleopatra como una persona negra. Algo que se vuelve especialmente grave en comparación con otros cambios de raza, cuando nos damos cuenta de que uno de los géneros de Reina Cleopatra es el documental. Porque es ahí donde está la cuestión. La peña, tras este documental, ni siquiera lo considera un cambio de razas. Para ellos, Cleopatra realmente fue una persona negra. Idea que es una completa chorrada y que resulta que yo ya argumenté por qué hace dos años. Cuando es de dominio público, que Cleopatra era de origen griego, descendiente de las etnias europeas que poblaron Alejandría y otros territorios del cinturón norte de África, gracias a la expansión del imperio de Alejandro Magno. Porque estoy dando por hecho que esta chica sabe este dato, o se ha informado antes de hablar, y no está guiando por estereotipos y tópicos. De hecho, fijaos en cómo han degenerado las cosas desde la época de ese vídeo hasta hoy. En aquel momento, la polémica era que Gal Gadot, una actriz israelí, iba a interpretar a Cleopatra, una reina egipcia. Y eso estaba súper mal para los progres, porque Gal Gadot no era originaria de la concreta región de Egipto donde gobernó Cleopatra. Pero en este documental de Netflix, a Cleopatra la interpreta Adele James, una actriz británica, alguien que no sería ni siquiera del mismo continente que Cleopatra, lo que demuestra cómo el huoquismo ha ido deformando sus prioridades con el tiempo. La preocupación por que personajes históricos sean interpretados por artistas de su misma nacionalidad ha desaparecido por completo, y lo ha hecho para dejar paso a un uso maníqueo de la historia y la cultura en favor de sí mismos. ¿Por qué voy a hacer una producción de Cleopatra con un cast egipcio cuando puedo usar la figura de Cleopatra para reivindicar a mi gente y, de paso, a las mujeres? Ese es el pensamiento de Hala Pinkett Smith tras esta obra, y no otro. Y hoy vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando esta jugada y qué resultados está dando. ¡Adelante con la intro! Pues esta docuserie de cuatro episodios, más allá de su peculiar cast, se ha intentado promocionar con perlas como la siguiente. Cleopatra es una reina que muchos conocen, pero no en su verdad. Esta nueva verdad que ofrece el documental no se basa en contar episodios desconocidos sobre su vida o cambiar la perspectiva de los que ya conocemos. Tan solo se limita a contarnos su vida mostrándola como una persona negra. No es que el documental de pruebas o argumentos sobre que Cleopatra era negra. Simplemente actúa desde el primer momento como si así fuese. Porque ¿quién necesita pruebas históricas ante argumentos como los que se dan en el tráiler? Ante argumentos como estos, yo doy por terminado el vídeo y paso a hablar de lo último que ha hecho Brie Larson. ¡Hasta luego! A ver, a ver, ¿qué pasó? No, ahora en serio. Si se supone que vas a ir en contra de lo establecido y lo que se enseña en las escuelas, tienes que dar unas cuantas pruebas de que lo que dices está sustentado en algo. Puedes opinar lo que quieras sobre los documentales que hablan de que las pirámides las construyeron extraterrestres, pero al menos intentan convencerte. Aquí no hacen ni el amago de eso porque... ¿Cuándo un progre ha sentido la necesidad de argumentar algo? O si no, fijaos en estas palabras de la propia Jada Pinkett Smith. No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras. Y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija. Y solo para que mi comunidad pudiera conocer esas historias porque que hay muchas. Dijo Pinkett Smith en un comunicado proporcionado a los medios. Es verdad, hay tantas, pero tantísimas, que tenéis que coger la de una reina que no era negra y hacerla negra. Es que hasta Bounding into Comics lo dice abiertamente. Según el tráiler anterior de la serie, parece que esta re-evaluación de la historia se basará menos en registros históricos objetivos y fácticos y más en las intuiciones y sentimientos personales de sus supuestos expertos en la materia. Tal fue el revoltijo creado por el anuncio de Reina Cleopatra que se inició una petición en Change.org para pedirle a Netflix que cancelase el estreno de esta serie. Porque créeme que si algo le toca lo suficiente las narices a la gente, harán algo más que quejarse en Twitter y se organizarán. Petición que a los pocos días de ver la luz generaba esta otra noticia. Change.org elimina la petición que pide a Netflix que cancele la docu-serie Reina Cleopatra debido a la inexactitud histórica del cambio de razas, ya que afirma que violó las pautas de la comunidad. Me da angustia. Y ojo, porque quienes iniciaron esta petición no fueron personas buscando hacer polémica o trolear. Mirad, mirad. Hartos de este revisionismo histórico, dos personas que se jactaban de tener una herencia egipcia real recurrieron a Change. Org, luego del anuncio de la serie para pedirle a Netflix que cancelara Queen Cleopatra debido a su falsificación de la historia. Resulta que quienes intentaron llevar a cabo esta petición fueron dos personas originarias de Egipto, lo que demuestra que la Queen Cleopatra es la típica representation de Hollywood que solo representa a los que hacen la serie. O dicho de otro modo, solo representa a los delirios de ciertos gringos progres que tienen sobre el resto de etnias que no sean la caucásica. Vamos a ver ahora un poco del texto de la petición oficial antes de que fuese borrada porque es imposible tener más razón en menos párrafos. El afrocentrismo es una pseudociencia que está impulsando la agenda de un grupo para reclamar la historia de Egipto y robarle a los egipcios reales. Al usar artículos falsos y cero evidencia están intentando falsificar la historia. No hago pausa porque tenga algo que decir, sino porque en los combates de boxeo hay descansos para que la persona que está siendo machacada pueda tomar aire. Continuemos. Cleopatra nació en el Exendirie, Egipto, en la dinastía polemaica de ascendencia griega. Ella no era negra. Esto no es de ninguna manera contra los negros. Es simplemente una llamada de atención para preservar la historia y la integridad de los egipcios y los griegos. El espectáculo está claramente hecho para complementar el movimiento afrocéntrico, que dice ser el dueño de la antigua civilización egipcia. Egipto nunca fue negro y nunca fue blanco. Egipto es solo Egipto. De verdad, ¿cómo se pasa esa gente diciendo que son de Egipto y que su historia les pertenece a ellos y no al afrocentrismo? ¿Pero no han oído a la señora del tráiler diciendo que su abuela le contaba que Cleopatra era negra? ¿Qué más necesitan? Pues el caso es que Change.org terminó por eliminar la petición de su sitio web aduciendo que quebrantaba los principios de la comunidad. Y aunque en un principio el sitio no indicó qué pautas exactamente habían quebrantado, una búsqueda exhaustiva reveló que habría sido por... ¡Tachán, tachán! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Discurso de odio contra toda una clase de personas debido a una característica que comparten. ¿Para qué usar cosas nuevas cuando puedes seguir usando la vieja confiable? Da igual que los que crearon esta petición se encargasen de especificarlo. La indignación no es porque consiguieron una actriz negra. La indignación es porque sabemos que están tratando de impulsar la agenda de que los egipcios modernos son colonizadores. Es que atended bien a esto porque es que es para flipar. La tesis detrás del afrocentrismo que impulsa la reina Cleopatra es que Egipto era negro, pero fue colonizado. No obstante, la evidencia arqueológica y la población egipcia sostienen lo contrario. Y que quien está intentando colonizarlos es el guoquismo de Hollywood. ¿Y cuáles creéis que han sido las reacciones de la producción ante estas polémicas? Coged lo peor que os podáis imaginar y multiplicadlo por 15. La directora de Reina Cleopatra de Netflix descarta condescendientemente las críticas contra el cambio de razas de la serie en la historia real. No nos damos cuenta de que la misoginoir todavía tiene un efecto en nosotros a día de hoy. Agarraos, porque la misoginia ya ha pasado de moda. Ahora tenemos la misoginoir, mucho más cool y opresiva. Y es que, en un artículo de opinión, la directora de Reina Cleopatra soltó declaraciones como que su intención era liberarla del dominio de Hollywood sobre su imagen. Ahora resulta que la serie la ha hecho un estudio independiente yugoslavo y no el jodido Netflix. O que, a pesar de que la realidad se interponía en la narrativa que promovía, siguió adelante porque, y esta cita es literal, Mientras hacía la investigación, me di cuenta del acto político que sería ver a Cleopatra interpretada por una actriz negra. Vamos, que ella misma reconoce que lo están haciendo por discurso político y no por la historia. O que, y vuelvo a citar, la serie solo les ha pedido a los egipcios que se vean a sí mismos como africanos. Vamos a ver, pedazo de pedorra. Egipto es un país que está en África. Yo nací en el África, por eso mi piel es negra. Por lo tanto, todo lo que hagan los egipcios lo estarán haciendo como africanos porque lo son. Otra cosa es que su imagen corresponda con la idea limitada y estereotípica de cómo son los africanos. Vistas las chorradas que ha ido soltando, ¿creéis que la directora ha podido llegar a pensar por un momento que tengan algo que ver con la mala imagen de la serie? Para nada. Según Tina Garabi, la directora, todo se debe a una campaña de odio en línea. Qué pena que estemos hablando de Egipto y no de Estados Unidos, y así poder echarle la culpa también al supremacismo blanco. Tal ha llegado a ser el escándalo con esta serie que ha llegado a implicar a autoridades del gobierno egipcio. Aquí lo tenéis. El Ministerio de Turismo y Arqueología de Egipto critica la decisión de Netflix de cambiar la raza de reina Cleopatra y dice que compite con los hechos históricos más simples. Habrá que decirle a este ministerio que tenga una perspectiva un poco más progresista. Puede que ellos tengan un montón de evidencia histórica y arqueológica. Pero reina Cleopatra tiene una señora cuya abuela le decía que Cleopatra era negra. Como mínimo, como mínimo, deberían de estar empatados. Ahora, en serio, resulta que este ministerio manifestó a través de un comunicado oficial en Facebook lo siguiente. Que la aparición de la heroína en ese cuerpo era una falsificación de la historia egipcia y un flagrante error histórico. Que dado que la película está clasificada como un documental y no como un drama, esto exige a los dueños de la industria investigar con precisión y ceñirse a hechos históricos. Y que el rechazo que experimentó la película antes de su proyección proviene de una defensa de corazón de la verdadera historia de la reina Cleopatra. Y termina en el comunicado con la imagen de un busto histórico que retrata a Cleopatra con rasgos faciales más bien caucásicos. Esto habría sido un completo ridículo para la producción si en algún momento su intención hubiese sido reivindicar Egipto, su historia o su cultura. Pero la intención nunca fue esa, fue la de revalidarse a sí mismos dándose golpecitos en el pecho de virtud. Algunos a lo mejor podéis pensar que para un punto en que las quejas han venido de organismos oficiales, la producción de la serie reaccionaría diferente a las críticas. A vosotros os dedico el siguiente titular. La estrella de reina Cleopatra de Netflix, Adele James, desestima las quejas egipcias sobre el intercambio de razas en la docuserie. El blackwashing no es una cosa. Como lo estáis viendo, a pesar de todo lo visto hasta ahora, para la protagonista de la serie, las críticas negativas se deben al desprecio y al racismo. Vaya, la primera cosa que dicen con la que estoy de acuerdo. Sí que se deben al desprecio y al racismo. Al de ellas, concretamente. Y es que Adele James aprovechó para decir en un podcast que la serie no estaba haciendo blackwashing, porque eso no era siquiera una cosa. Tienes razón, amigue. El blackwashing no es nada. No existe. Es una invención ficticia de algo que nunca ha pasado. ¿Quién habría podido inventarse algo así? El superyo de la derecha. Eso sí, también dijo que ella había recibido muchos mensajes positivos y que las voces críticas habían ido apagándose con el paso de los días. Dentro de unos momentos, vosotros mismos comprobaréis la veracidad de esta afirmación. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Pero es que hasta sobre las quejas del gobierno egipcio, la actriz declaró sin tapujos que le causaban gracia porque se sentían amenazados por un simple color de piel. Definición gráfica de ir por la vida metida en una burbuja. Aunque para ser completamente justos, esto de aferrarse al color de piel de la protagonista no ha venido solo desde dentro de la producción. Fijaos también en este tuit. La reina Cleopatra era la reina de Egipto. Egipto está en África. ¿Por qué es tan difícil para los maga, racistas maga, aceptar que eligieran a una mujer negra para ese papel? Bueno, primero que me calmas. Segundo, porque la idea de que África está habitada solo por poblaciones negras es, de hecho, un estereotipo racista ilimitado. En África también habitan poblaciones de etnias árabes como las de Marruecos o las de Túnez, por no hablar de que la población egipcia no es que sea de piel negra. La prueba está en que para vuestra Cleopatra os habéis tenido que buscar a una actriz de fuera, algo que hasta hace dos telediarios os habría parecido una aberración y una pérdida de oportunidades para una actriz egipcia. Pero por la propaganda, todo vale. De hecho, la misma Wikipedia cataloga la idea del Egipto negro sobre la que se cimenta esta serie como una hipótesis y una teoría marginal. Pero esta gente va por la vida en automático y mete el maga en las críticas cuando ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos, sino de Egipto. Pues recordad, a partir de ahora, los egipcios y sus representantes en el gobierno son peligrosos supremacistas blancos maga. No obstante, por mucho que esta gente trate de ocultarlo, al final el poder y el voto siguen siendo del público y este es el veredicto final que tuvo para emitir. Los usuarios de Netflix asan la serie Queen Cleopatra de Hada Pinkett Smith, las puntuaciones de la audiencia se van al fondo de un vertedero. De verdad que me gustaría deciros que las puntuaciones son desastrosas, pero es que desastrosas se queda demasiado corto. La mayoría de los que han visto la serie la han puntuado con un 1, convirtiéndola en la serie peor valorada de IMDB, The Rotten Tomatoes y la peor valorada de Netflix. Mira tú por dónde, al final esta serie sí que va a ser histórica. Concretamente, en Rotten Tomatoes actualmente tiene un 3% de aprobación del público después de haber pasado días al 2% e incluso al 1, hasta la crítica especializada, que vive solo para salvarle el culo a este tipo de producciones, solo ha podido darle un mísero 15%. Y no solo ha sido eso, sino que han dejado comentarios como el siguiente. Lo siguiente, un documental de Bruce Lee con un actor no chino, un documental de Mandela con un actor blanco o asiático podría ser la próxima idea políticamente correcta de los productores de Netflix. Los documentales históricos anteriores de Netflix ya tenían un 20% de hechos no históricos, entonces ¿a quién le importa? La historia la hacen los ganadores y los productores. Todo bien, y no os quedéis solo con las críticas escritas, fijaos también en otras como la de esta egiptóloga que os recomiendo que sigáis si os interesan estos temas, esta vez en vídeo. Primeras impresiones de la serie Cleopatra. Cleopatra no es más tolemaica, es Cleopatra Targaryen, que se enamora de un Julio César que tiene una estética parecida a los nazis. Y no, no es chiste. La realidad es que estoy un poco desilusionada porque a mí me gusta que la gente vea cosas de Egipto, aunque por ahí yo no estoy de acuerdo con todo el material propuesto, pero sinceramente es un falso documental espantoso. El hecho que solamente aparece una sola egiptóloga a la cual yo respeto, dice mucho sobre esto. No sé cómo explicarles lo malo que es, lo mucho que los egipcios tienen razón en enojarse. Yo había dicho que se habían exagerado un poco, pero es un horror. Pero tranquilos, que el equipo de Reina Cleopatra ya ha abierto el paraguas para ponerse a salvo de todas estas críticas. Sí, ha vuelto a pasar. A estas alturas, en una fiesta como esta, no puede faltar este invitado. Acusaciones de review bombing en Rotten Tomatoes, más concretamente de review bombing racista. A estas alturas de la vida, yo ya lo considero la guita sobre el pastel por un trabajo bien hecho. Pero no, como en todos los casos en los que se viene utilizando esta excusa, los verdaderos motivos de las puntuaciones tan bajas son otros. Y esta chica tiene a bien resumirlos todos en menos de un minuto. No, Jada Smith, si el documental falló fue exclusivamente por tu culpa. Y también voy a culpar a los profesionales que aparecieron ahí. Yo sé que algunos lo habrán llevado a un dañado diciendo, no, esto es un documental de Cleopatra. Pero sinceramente es vergonzosa las cosas que decían. Y ni siquiera voy a hablar de lo malo que es el vestuario ni todas esas cosas, porque bueno, podría haber sido una serie como no fue Moisés o lo que sea. Y todo lo contrario, vos le diste razones a los supremacistas blancos para que ahora estén burlándose y denostando la cultura egipcia. Eso fue de tu responsabilidad. Solamente que vos tuviste sueños de estadounidenses frustradas y quisiste imponer sí o sí vos y tu hija que ya sacaron un libro hablando estupideces de la historia. Entonces, el hecho de que Cleopatra sea una serie con peores votaciones y peor recibida por el público habla mucho. Esto es de lo que es una estadounidense queriendo imponer sus ideas al mundo. Es que ni una coma que añadir y ni una coma que quitar. El nivel de fracaso de Reina Cleopatra me hace pensar si una producción progre podría caer más bajo en el futuro. Yo creía que ya no se podía más, pero aquí estamos. Y es que el progresismo podrá ser dueño de los medios de Hollywood, de las plataformas de streaming, de la crítica especializada y de las productoras. Pero hay algo de lo que nunca podrá ser dueño y es del público y de la verdad. Y la verdad es que el que Cleopatra fue blanca es una realidad histórica indiscutible. Y a quien le moleste la realidad que se lo haga mirar. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. Chao.